Hola amiguitos de Aular Kids, yo soy Daniela Cardenas Garzón y hoy estamos en el Comandario de Mantenimiento de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Hoy les vamos a presentar el taller de componentes dinámicos. Acompáñenme. En esta oportunidad nos encontramos con el técnico segundo Nelson Cardenas Especialista de Helicópteros. Hola Daniela, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa Aular Kids. ¿Quieres saber más de los componentes dinámicos? Sí, claro. ¡Vamos! Aquí ya estamos en el taller de componentes dinámicos. Acá son todos estos elementos que podemos ver acá. Y este es un tren de potencias de un helicóptero mediano, que es un Huey o un 212 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. ¿A qué componentes le hacen inspección? Acá en el taller de componentes dinámicos se le hace inspección, es decir, que se revisa cada uno de estos componentes para verificar que no tenga ningún daño. Y si lo tiene, así poderlo reparar. Mira, dentro de los componentes principales que acá se le hace inspección o que se revisan, está el Huey del rotor principal, el Mastil del rotor principal. Mira, hay unos componentes pequeñitos que se llaman los hangers y me conectan los ejes que van hacia el rotor de cola. También tenemos la caja de 42 grados, la caja de 90 grados y el rotor de cola. ¿Me puedes llevar a ver los helicópteros? Claro, Daniela. ¿Te gustaría? Sí. Claro, Daniela. Vamos a ver los helicópteros. Mira, Daniela. Acá tenemos un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Este es un helicóptero mediano. Es un helicóptero Bell 212. ¿Qué te parece este helicóptero, Daniela? Muy genial. Claro, Daniela. Y mira, algo más genial. Podemos observar todos los componentes dinámicos que aprendimos. Los podemos ver ya armaditos, uno con otro, mira. Y cómo interactúan todos para que el helicóptero pueda volar y que esta aeronave pueda estar lista. Y así, servir a la nación y salvaguardar el espacio aéreo y poder volar para cumplir la misión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Amiguitos de Aular Kids, espero hayan aprendido. Nos vemos en otra ocasión. ¡Astra! ¡Astra! ¡Chao! ¡Chao! ¡Astra! ¡Astra!